Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Clube de Lectura. Hoy lo que vamos a leer es los dos episodios finales del niño del pijama de rayas. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. Bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí. Avisadme cuando esté. ¿Ya está? Sí, sí, ya se ve. Sí, vamos a empezar. A ver a quién le toca. Paqui, comienza tú, si quieres. Hoy. Lo que pasó es el día siguiente. El día siguiente, el viernes, también fue invioso. Cuando se despertó por la mañana, Clube se asomó a la ventana y se hizo una decepción al ver que llovía mucho. Le denuncié porque aquella iba a ser la última vez que se encontraría con Samuel y por poder pasar un rato juntos. Habría dejado el encuentro previsto para otro día. Mónica, te toca a ti. Muy bien. Sin embargo, todavía era temprano y podían pasar muchas cosas desde aquel momento hasta última hora de la tarde, que era cuando solían encontrarse los dos amigos. Seguramente para entonces habría parado de llover. Durante las clases de la mañana, con el profesor Litz, Bruno miró una y otra vez por la ventana y veía que seguía lloviendo. A la hora de comer, miró por la ventana de la cocina y comprobó que estaba dejando de llover y comenzaba a salir el sol. Por la tarde, siguió mirando por la ventana, pero la lluvia apareció de nuevo con más fuerza. Por fortuna, paró de llover cuando el profesor estaba a punto de marcharse. Así que Bruno se puso unas botas y su pesado abrigo. Esperó a que no hubiera nadie a la vista y salió de la casa. En el camino había mucho barro y a Bruno le gustaba pisarlo con sus botas. Bruno miró al cielo y, aunque todavía estaba muy oscuro, pensó que, como ya había llovido mucho, no llovería más esa tarde. Cuando Bruno llegó al tramo de la alambrada donde solía encontrarse, Samuel estaba esperándolo. Y, por primera vez, no estaba sentado con las piernas cruzadas, sino de pie y apoyado contra la alambrada. O mi guardo, Manuel, te toca a ti. Hola, Bruno. Dijo Samuel cuando llegó su amigo. Hola, Samuel. No estaba seguro de volver a vernos por la lluvia. Y eso, pensó que quizás te quedaría en casa, dijo Samuel. Yo tampoco estaba seguro de poder venir. Hacía muy mal tiempo, digo Bruno. Samuel extendió el abrazo hacia Bruno y le mostró unos pantalones de pijama, una camisa de pijama, una gorra de tela, idéntico a lo que vestía él. Jesús, te toca a ti. Jesús, Manuel, te toca a ti ahora mismo. ¿Yo? No, Jesús. Adelante. Jesús, activa el micrófono, por favor. ¿Todavía quieres ayudarme a encontrar a mi padre? Preguntó Samuel. Por supuesto, contestó Bruno, que tenía mucho interés en explorar lo que había al otro lado. Samuel levantó la parte inferior de la alambrada. Y le pasó la ropa, date la vuelta. No quiero que me mires mientras me cambio de ropa, dijo Bruno. Samuel obedeció, luego se quitó el abrigo y lo dejó con cuidado en el suelo. Luego se quitó la camisa y sintió frío. Cuando se ponía la camisa de pijama, averiguó que olía muy mal. Igualmente se quitó sus pantalones y se puso los pantalones del pijama. Ya está, ya puedes mirar, dijo Bruno. Una vez que se había cambiado de ropa. Continúa leyendo un poco más, Jesús. Bruno parecía otro niño más, con el traje de rayas. Ahora muy parecido a los demás. Paqui, te toca a ti. Esto me recuerda a la abuela. Me recuerda a las obras de teatro que preparaba con Gretel y conmigo. Siempre tenía disfraces para mí. Supongo que eso es lo que estoy haciendo. Ahora, no fingir que es una persona del otro lado de la alambrada, dijo Bruno. ¿Quieres pedir un judío? ¿Quieres decir un judío? Contestó Samuel. Sí, exacto. Afirmó Bruno. Vas a tener que dejar tus botas aquí, dijo Samuel. Pero, ¿y el barro? Aunque erras que vaya descalzo, ¿verdad? Preguntó Bruno. Continúa leyendo, Paqui. Si vas con estas botas, te reconocerán. No tiene su opción. Contestó Samuel. Bruno se quitó las botas y los cartelines y los dejó junto al resto de la ropa. Al principio, le produjo una sensación muy insagradable. Pisa descalzo en el barro, pero luego empezó a gustarle. Mónica, te toca. Vale. Samuel se agachó y levantó la base de la alambrada. Y Bruno se arrastró por debajo. Y su pijama de rayas quedó completamente embarrado. Nunca había estado tan sucia y le encantaba. Samuel y Bruno se rieron y ambos se quedaron juntos, de pie, sin saber muy bien qué hacer. Pues no estaban acostumbrados a estar en el mismo lado de la alambrada. Bruno sintió ganas de abrazar a Samuel y decirle lo bien que le caía y cuánto había disfrutado hablando con él durante todo ese año. Por su parte, Samuel sintió ganas de abrazar a Bruno y darle las gracias por sus muchos detalles. Por todas las veces que le había llevado comida y por qué iba a ayudarle a encontrar a su padre. Pero no se abrazaron. Echaron a andar hacia el interior del campo, alejándose de la alambrada. Un recorrido que Samuel había hecho casi todos los días, desde hace un año, desde que conocí a Bruno. ¡Oi, Manuel, te toca! A ver, ¿dónde estoy? A ver, me he hecho un lío aquí. A ver, ¿dónde está la alambrada? No tardaron en llegar. No tardaron, Manuel. No tardaron en llegar a donde iban, a donde iban. Bruno estaba dispuesto a maravillarse de las cosas que veía. Había imaginado que en la cabaña veían familias felices y que algunas contaban historia, pensaban en todos los niños y niñas. Manuel, empieza a leer por dónde te habías quedado antes. Vuelve a leer dónde no tardaron, otra vez desde ahí, que se ha incorporado otra persona. ¿Ya está? Sí. Sí. Sí, Dios mío, por mí. ¿Qué tal? No tardaron en llegar a donde iban, ¿no? Dura media hora, quédate aquí. Vamos, ¿debo aquí? Mael, por favor, desactivan el micrófono. ¿Qué tal? Más. A ver, ma, yo cojo esto. No tardaron en llegar. Y ya está. No tardaron en llegar. No tardaron en llegar a donde iban. Uno estaba dispuesto a maravillarse ante las cosas que quería. Había imaginado que en la cabaña vivían familias felices y que en alguna familia, al anochecer, se sentirían fuera envejecedoras. Para la familia, al anochecer, se tenía envejecedoras. Para contarse historias. Pensaba que todos los niños y niñas que vivían allí estarían jugando al tenis y al fútbol, brincando, trazando, trazando cuadrados en el suero para jugar el tejo. Había imaginado que había una tienda en el centro y quizá una pequeña cafetería como la del Berlín. Y que se habían preguntado si habría un puesto de fruta y verdura. Jesús, Emanuel, te toca a ti. ¿Te toca? Sí. Pero resultó que todas las cosas que esperaba ver no existían. No existía. No existía. No existía. Es envejecedora. Señor, no se va a van. No existía. No existía. No existía. No existía. Perdón, disminuyente, desactivaba el micrófono, por favor. No existía. No existía. Ya, continúa leyendo. Jesús. Y verdura, ni ninguna cafetería. Lo único que había era grupos de individuos sentados con la mirada dirigida al suero. Y con mucha tristeza. Todos estaban muy delgados. Tenían los ojos hundidos y llevaban la cabeza rapada. Ismael, te toca a ti. Ismael, de Murcia. Te toca a ti ahora mismo. Puedes empezar a leer tu... Puedes activar el micrófono. En una esquina había tres soldados que parecían mandar a unos veinte hombres en pijamas de raya. Estaban gritando. Algunos hombres habían caído de rodillas. Protegían la cabeza en las manos. En otra esquina había soldados yendo y apuntando sus fusiles hacia un lado y a otro, pero sin disparar. Allá donde... Allá donde... No sé, sí, sí. Allá donde... Allá donde mi... Yo sé... Lo único que veía era la clase de personas, alienes, soldados informados que se veían y gritaban a las personas cabibajas y su pijama de rayas. La mayoría con la mirada perdida como si hubieran dormido con los ojos abiertos. Me parecía que eso no le gustaba. Claro, Bruno acabó de un rato. ¡Eh, Paqui, te toca a ti! ¡Eh, Paqui, te toca a ti, eh! ¡Paqui, te toca a ti, eh! ¡Paqui, te toca a ti, eh! Me parece que debería irme a casa, dijo Bruno. Samuel se detuvo y me dio fijamente a su amigo. Pero mi padre... Y mi padre me dijiste que me tendrías a buscarlo, dijo Samuel. Bruno se lo pensó. Le había hecho una promesa a su amigo y él no era de las que faltan a su palabra. Sobre todo tratándose de que era la última vez que iban a verse. Está bien, pero ¿dónde nos buscamos? Preguntó Bruno. Dijiste que teníamos que encontrar pistas. Le recuerdo Samuel. Pensaba que Bruno era la única persona que podía ayudarlo. Eh, Mónica, te toca. Mónica, te toca. Mónica, te toca. Eh, Mónica, te toca. A ti ahora mismo, adelante. Puedes activar el micrófono. Hola, perdonadme, es que estaba con el micrófono apagado. Sí. Estaba cayendo. Sí. Eso, otra vez. Sí, pistas. Tienes razón, vamos allá, dijo Bruno. Bruno cumplió su promesa y los dos niños pasaron una hora y media buscando pistas. No estaban muy seguros de que andaban buscando. No encontraron nada que los orientaba cerca del paradero del padre de Samuel y empezaba a oscurecer. Bruno miró al cielo, que volvía a estar cubierto como si fuera a llover. Lo siento, Samuel, lamento que no hayamos encontrado ninguna pista de tu padre, dijo Bruno. En realidad, Samuel no estaba sorprendido. En realidad, no esperaba encontrar nada. Pero de todas maneras, le había gustado que su amigo pisara al otro lado de la alambrada para ver dónde vivía él. Creo que debería irme a mi casa. ¿Me acompañas hasta la alambrada? Preguntó Bruno. Emanuel, te toca. Samuel abrió la boca para contestar, pero en ese momento se oyó un fuerte civato. Y unos diez soldados rodearon la zona de campamento. La zona en que se encontraba Bruno y Samuel. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Preguntó Bruno. A veces pasa. Organizan marcha contra Samuel. Marcha. Yo no puedo participar en una marcha. Tengo que llegar a casa antes que la hora de cenar, dijo Bruno. Chiste. Digo Samuel. Llevándose un dedo a los labios. No digan nada o se enfadarán. Bruno. Jesús. Te toca. Bruno insistió alivio al ver que todas las personas vistadas con pijama de raya. De aquella parte se estaban congregando a que la mayoría lo juntaban los soldados a empujones. Así que Samuel y él quedaron escondidos en el centro del grupo donde no se los veía. Espera, un momento que voy a ver quién se conecta ahora mismo. Hola. Ay, no. Hola, Itana. ¿De dónde eres? Te toca, Ismael. Ismael. Adelante. Te toca. Puedes activar el micrófono. Ismael. ¿Estás ahí? Puedes activar el micrófono, por favor. Aitana. Te toca a ti. Aitana. Paqui, continúa tu leyendo. No sabía por qué parecían todos tan asustados. Al fin y al cabo, hacer una marcha que no era tan terrible. Le habían gustado decirles que no se preocupaban. Preocuparan que padre era el comandante y que si él quería que la gente hiciera aquellas cosas, no habría nada que temer. Volvieron a sonar el silbato y el grupo, formado por cerca de un centenar de personas, empezó a avanzar despacio. Con Pruy y Samuel en el centro. ¿Se oye un poco de algo? No. Perdona, deshacer los micrófonos. Aitana, por favor. Paqui, vuelve a leer, desde volvieron a sonar los silbato. Por favor, Paqui. Ya he visto, he visto. No me hagas nada, Esma, porque vuelves y te sale. Espera, que voy a... Dime. ¿Puedes darse para ducharme antes de irnos a eso? No, porque viene la... Eh, Paqui, continúa leyendo. Con Pruy y Samuel en el centro. Se oye un poco de roto hacia el fondo, donde el buen personal no quería desfilar. Pero Bruno ya le hacía bajito, para ver qué pasaba. Claro, aunque no lo sabía con certeza. Ahora te toca, Mónica. Mónica, te toca. Voy. Sí. Eh, ¿dura mucho la marcha? Preguntó Bruno, que ya empezaba a tener hambre. Me parece que no. Nunca he visto a ver a nadie que haya ido a hacer una marcha. Pero supongo que no, contestó Samuel. Bruno miró al cielo y escuchó el cielo duro. El cielo se oscureció más fuerte que a llover ha cantado, aún más fuerte que por la mañana. Bruno cerró los ojos y sintió cómo lo mojaba la lluvia. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba desfilar. Más bien, siento arrastrado por toda aquella gente que se va a estar en su casa, contemplando el espectáculo desde lejos y no arrastrado por aquella multitud. Voy a ver quién le toca ahora. Ismael. ¿Está Ismael? No, Ismael no está. Bueno, hasta aquí me voy a refirar. Tengo que irme a casa, dijo Ismael. Pero apenas dijo que sus pies subieron unos escalones y sin detenerse comprobó que ya no se mojaba porque estaban todos amoratados en un recinto largo, cálido, donde no entraba ni una sola gota de agua. Aitana, te toca a ti. Aitana, ¿dónde es esa página? Bueno, menos mal. O mi guard, Manuel, te toca a ti. Ah, bueno, mal. Bueno, mal. Supongo que esperaremos aquí hasta que deje de llover, que luego podré marcharme a casa. Como comentó Bruno, alegrándose de haberse liberado de la tormenta. Samuel se negó cuanto pudo a Bruno y lo miró con cara de miedo. Lamento, lamento que no hayamos encontrado a tu padre, dijo Bruno. No, no pasa nada, contestó Samuel. Lamento que no hayamos podido jugar, pero lo haremos cuanto haya. Vaya a visitarme a Berlín. Te presentaré. ¿Cómo se llamarán? Preguntó Bruno. Extraño de no recordar el nombre de Sustra, mejores amigos de toda la vida. No, no, Jesús, te toca. ¿A mí? Sí. Bruno. Bruno, te escuchaba a Samuel. Yo te escuchaba que recordara cómo los nombres de Sustra. Porque ellos ya no eran mejores amigos. Tengo una mano de Samuel. Por favor, desactivar el micrófono, Ismael. Continúa leyendo Jesús. Espera, espera, espera. Una mano de Samuel. Y se le apretó con fuerza. Tú eres mi mejor amigo. Mi mejor amigo para toda la vida, dijo Bruno. Samuel abrió la boca para contestar, pero Bruno nunca escuchó lo que dijo porque en aquel momento se oían gritos de todas las personas del pijama, la raya. Estaban allí y al mismo tiempo la puerta se cerró con un fuerte sonido metálico. Él continúa leyendo Jesús. Bruno no entendía que pasaba, pero supuso que tenía que ver con tejerlos de la lluvia. Para que la gente no se resfriara. Continúa. Y lees el último párrafo, Jesús. Y entonces la larga habitación quedó pura. Pese al desorden que se produjo, Bruno logró seguir sujetando la mano de Samuel. No le habría soltado de nada del mundo. Bueno, hemos terminado de leer el capítulo 18. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Hombre, a mí porque se iban, se estaban mojando, se estaban mojando de la lluvia. ¿Qué te imaginas que pasa en el cuarto ese oscuro con Bruno y Samuel? Porque a lo mejor tendría miedo a lo mejor en el cuarto oscuro ese. Mónica, ¿qué te imaginas que pasa en esa habitación que queda a oscuras? ¿Y cuándo se cierra la puerta? Mónica, activa el micrófono. Perdón, perdón. Pues yo me imagino que a lo mejor porque la habitación se queda oscura, yo me imagino que lo mismo y pasarán miedo en esa habitación. Manuel, ¿qué te parece que pasa en ese cuarto oscuro? Pues que estará en las peores condiciones. Sí. De humedad, de suciedad, de... Jesús, ¿qué tal te parece el papel de Samuel y de Bruno en este capítulo? El papel de Samuel y de Bruno. Bueno, pues muy bien, muy bien. ¿Qué te imaginas que pasa dentro de este cuarto oscuro? El cuarto oscuro, pues si tiene algún miedo o lo que sea, que lo diga. Ismael, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Ismael, activa el micrófono. Bien. Que el que te imaginas que pasa en ese cuarto oscuro. Pues ya, que Bruno y Samuel se vuelven amigos. Bueno, ese ya hemos terminado el capítulo 18, del niño de pijama de raya. Ahora mismo vamos a por el último capítulo, el 19. Empieza a leer, Paqui. Después de aquello, se volvió a saber nada de Bruno. Había desaparecido. Varios días más tarde, después de que el soldado hubiera registrado muy a fondo alrededor de él. Tiene recorrido a los pueblos cercanos con fotografías del niño y uno de ellos encontró el montón de ropa y la bota de Bruno. La bota que Bruno había dejado junto a la alambrada. No toca nada de correr, busca del comandante. Mónica, te toca a ti ahora. ¿Y? Ah, vale. Sí. Ah, vale. Este examinó el lugar y miró a derecha a izquierda, tal como había hecho Bruno, pero no logró explicarse que le había pasado a su hijo. Era como si hubiera desaparecido dejando solo su ropa. Madre no regresó a Berlín, tan deprisa como había pensado. Pensado. Se quedó en Auschwitz varios meses, esperando noticias de Bruno, hasta que un día, de repente, pensó que quizás su hijo había vuelto a casa solo. Entonces regresó inmediatamente a su antiguo hogar, con la vaga esperanza de encontrarlo sentado en el salón de la puerta, esperándola. Eh, Manuel, te toca. Sí, no estaba allí, por supuesto. ¿Qué tal? También regresó a Berlín, pasando mucho rato, a Zora, en su habitación llorando, pero no porque había tirado toda su muñeca y dejado su mapa en Auschwitz, sino porque estaba mucho, echaba mucho de menos a Bruno. El padre se quedó en Auschwitz un año más y acabó ganándose la antipatía de todos los otros soldados, a quien trataba sin piedad. Toda la noche se acostaba pensando en Bruno, y toda la mañana se despertaba pensando en Bruno. Un día pensó sobre lo que había ocurrido y volvió al campo de la Alambrada, donde un niño atrás había encontrado la ropa de su hijo. Jesús, se toca. Jesús, se toca. Jesús, se toca ahora. Jesús, se toca. Jesús, se toca. Levantaría, dejaba un hueco bastante grande para que una persona muy pequeña, quizá un niño, no se colocara por debajo. Entonces miró a lo lejos y poco a poco fue relacionado a todo lo que pudo ocurrir. Todo que las piernas empezaban a fallarles como si ya no pudieran sostener su cuerpo, acabó sentándose en el suelo y adaptando casi la misma postura que Bruno había apostado todas las tardes durante un año. Ismael, te toca a ti. Ismael. Unos meses más tarde llegaron los soldados a Chivit y ordenaron al padre que los acompañara y él fue sin protestar y se alegró de hacerlo, porque ya no le importaba lo que le hicieran. Y así terminaba la historia de Bruno y su familia todo esto. Por supuesto, pasó hace mucho tiempo y nunca podía poder pasar nada parecido. Hoy en día no. Bueno, hemos terminado este capítulo y hemos terminado el libro de niño con pijama de rayas. ¿Qué tal os ha parecido, Paqui, el libro? A mí en el momento me parece bien, me ha acabado. Me ha gustado. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? Lo del último capítulo, lo que me ha gustado. Sí. ¿Qué tal te parece que los soldados les... que los soldados les... a su padre? Me parece un poco mal. Me parece un poco mal la cosa. Sí. ¿Qué tal te parece que Gretel le eche de menos a su hermano? Porque como nunca ha ido, pues entonces a lo mejor está siendo la mejor de menos, hermano. Puede a lo mejor ser eso. Mónica, ¿qué tal te ha parecido este libro? Pues a mí me ha parecido muy bien el libro. ¿Qué parte te ha gustado más? Pues la última. ¿Qué tal te parece que los soldados se le echen encima al padre de Bruno? Hombre, pues a mí los soldados no me parecen... no me parecen bien que se le echen encima al padre... al... a mí no me parece bien que se le echen encima. ¿Qué tal te parece que Gretel eche de menos a su hermano? Pues me parece mal porque... porque si están... si están... si están los hermanos juntos, pues... me parece... me parece... me parece muy mal. Manuel, ¿qué tal te ha parecido este libro? Este libro. Yo ya conocía la... la historia... por la película. Me ha gustado, pero triste. ¿Qué parte te ha gustado más? Pues... todo yo creo... no hay... me ha gustado todo... me ha gustado todo. ¿Qué te parece que los soldados... que te parece que el padre de Bruno se haya ganado la antipatía de los soldados? Pues... pues lo entiendo... porque lo ha tratado mal. ¿Qué os... que os parece el... que os parece que... que Gretel... se sienta triste? Pues normal... si éche de menos a su hermano... Jesús, ¿qué tal te ha parecido este libro en general? En general... en general... todo al completo... y... si hay alguna... capítulo... está muy bien... interesante... ¿Qué tal te parece... qué capítulo te ha gustado más? A mí me ha gustado el... la parte final... y la parte... la parte que... y la... la parte del cuarto oscuro... ¿Qué tal... qué tal te parece... que los soldados... de... de... de padre Bruno... se hayan ganado la antipatía de su padre? De... 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 de la... de la simpatía de su padre? Sí... De la empatía... que en realidad... que parece que el padre... de Bruno... se haya ganado la... antipatía de los soldados? Pues... si se ha... si se lo ha ganado la antipatía de los soldados... pues... lo ha hecho muy bien... ha luchado mucho... y lo ha hecho muy bien... ¿Qué te parece que... que Gretel esté triste... en Berlín? Esté triste... triste en Berlín? Sí... Sí... Lo más normal es que eche de menos... a sus... amistades... y sus amigos... o a su padre... sí... ha emprendido viaje a Berlín... que se lo... haya pasado muy bien... y... hay... hay... eh... Ismael... qué tal te ha parecido... este libro? Ismael... de... de... Ismael... qué tal te ha parecido? ¿Qué parte te ha gustado más... este libro? Sí... Bueno... ya hemos terminado... el libro del niño... de pijama de rayas... ahora... lo que vamos a hacer es... decidir... qué libro... qué libro... vamos a leer... cuando volvamos en septiembre... el niño... de caneta fácil... y tenemos... unos... cuantos libros... para votar... y son... estos... que os voy a decir... a continuación... claro... son esos... tenemos... eh... vidas de mujeres... inspiradoras... en un reino... muy lejano... o... o... por ejemplo... desengaños amorosos... desengaños amorosos... desengaños amorosos... desengaños amorosos... ¿cuál te gusta a ti, Paqui? a mí... sí... también... sí... bien... está bien... Mónica... ¿a ti qué libro te gustaría? sí... a mí también... desengaños amorosos... eh... eh... Manuel... ¿qué libro te gustaría a ti leer? desengaños amorosos... Jesús... ¿qué libro te gustaría a ti leer? ay... yo conté mis preferencias de libros... pero... ay... bien... pues... pues... el próximo libro... que vamos a leer... eh... eh... cuando regresemos... en septiembre... va a ser... desengaños amorosos... y leeremos... todos y... todos... y todas juntas... el primer capítulo... del libro... eh... una pregunta... eh... va a ser una... eh... ese libro... que nos traen a vosotros... que nos pueda basar ese libro... sí... es desengaños amorosos... vamos a leer... vamos a leerlo en Planeta Fácil en el Club de Lectura... que día... venga va... que día... os voy a decir la próxima fecha... después de las vacaciones... y la próxima fecha es el... va a ser el día 8 de septiembre... ¿vale? sí... el 8 de septiembre... a las 4 de la tarde... sí... es bueno... a todos y a todas... que tengáis unas felices vacaciones... y todos... y nos vemos a la vuelta... igualmente... muchas gracias por participar este año... en el Club de Lectura... y nos vemos... a la próxima... nos vemos a la próxima... sí... nos vemos... nos vemos el 8 de septiembre... a la misma hora... vale... igualmente... que paséis todos y todas... un buen verano...